Música ¿Quién fue? ¿Quién es quien en todo en la vida de un fracaso de amor ni una desilusión? ¿Quién es el que nunca había abrigo a hablar de tristeza en su corazón? ¿Quién es quien en todo en la vida de un fracaso de amor? ¿Quién es quien en todo en la vida de un fracaso de amor? ¿Quién es quien en todo en la vida de un fracaso de amor? ¿Quién es quien en todo en la vida de un fracaso de amor? ¿Quién es quien en todo en la vida de un fracaso de amor? ¿Quién es quien en todo en la vida de un fracaso de amor? ¿Quién es quien en todo en la vida de un fracaso de amor? ¿Quién es quien en todo en la vida de un fracaso de amor? ¿Quién es quien en todo en la vida de un fracaso de amor? ¿Quién es quien en todo en la vida de un fracaso de amor? ¿Quién es quien en todo en la vida de un fracaso de amor?